El silencio de la documentación es grande, ya sea en fuentes publicadas, libros o en documentos más escritos, pero encontramos vetas importantes que nos hablan no directamente del retablo o de los retablos de la compañía en Lima, sino reflejan la dinámica de la compañía de Jesús, no solo en el aspecto espiritual, sino en el educativo y cómo esto está vinculado al arte, a la arquitectura y a la gestión administrativa de, por ejemplo, las plantaciones en el sur y Canasta, el bispo. Podríamos decir que la compañía vive, o mejor, la compañía sustenta su misión sobre la base de esa economía, que es un aspecto pocas veces tocada, ¿no? Y que, dicho mal y pronto, es el reflejo de lo que ustedes ven ahora. Las haciendas jesuitas van a producir el rédito, van a generar el rédito para lo que ustedes están viendo ahora, para la generación de este arte, con una función determinada, no la de analizar. Entonces, esta documentación en relación general de la Nación, sobre todo en el fondo de Juntos de Temporalidades y en el fondo de la compañía de Jesús, nos dio esa visión panorámica del aspecto económico al servicio de las misiones de la educación y del arte. Pero, además de ello, establecimos un estudio comparativo, apoyándonos en la autoridad, Por supuesto. Establecimos un estudio comparativo de los retabos existentes en la Iglesia de San Pedro, con retabos de iglesias más o menos contemporáneas, como la Iglesia de Jesús María y José y la Iglesia de Santa María María en Puerto Rico.